¡Vos eras mi amiga! ¿Por qué? ¿Por qué? No se cambia una amiga de un día para el otro. ¡Qué estúpida que sos! ¡Yo nunca cambié a nadie! ¡Vos te buscaste esto! ¡Vos te lo buscaste! ¿Qué es esto? No sé, qué sé yo. Entonces era verdad. ¿De qué verdad me estás hablando? Vení, dale, pasá y dejáte de joder. ¿Joder? ¿De qué joder me estás hablando? Si vos me jodís de mí, ¡basta! ¡Se acabó! ¡Mi amor! ¡Estás confundiendo las cosas! ¡Basta! ¿Cómo dormiste? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Vos te pensás que voy a ensuciar mi piso con tu sangre? ¿Qué? ¿Cómo con mi sangre? ¿Cómo con mi sangre? ¡Sol! ¡Feliz viaje, zorra! ¡Feliz viaje, zorra! ¡Feliz viaje, zorra! ¡Feliz viaje, zorra! ¡Feliz viaje, zorra!